Drake reconoció que tuvo un hijo con una actriz de cine para adultos 1 de 11. Drake publicó un nuevo disco y en una de sus canciones confirma un rumor que giraba en torno a él hace meses. Es padre. El cantante tuvo un hijo con la francesa Sophie Brousseau, una ex estrella de cine XXX bajo el alias de Rose Divine. Según las letras del canadiense en, Emotiones, solo vio a la mujer dos veces y tiene que lidiar con que su hijo viva en Europa mientras él está en EU. No estaba escondiendo a mi niño del mundo, estaba escondiendo al mundo de mi niño, rapea en el tema. Drake publicó un nuevo disco y en una de sus canciones confirma un rumor que giraba en torno a él hace meses. Es padre. El cantante tuvo un hijo con la francesa Sophie Brousseau, una ex estrella de cine XXX bajo el alias de Rose Divine. Según las letras del canadiense en, Emotiones, solo vio a la mujer dos veces y tiene que lidiar con que su hijo viva en Europa mientras él está en EU. No estaba escondiendo a mi niño del mundo, estaba escondiendo al mundo de mi niño, rapea en el tema. Instagram Drake publicó un nuevo disco y en una de sus canciones confirma un rumor que giraba en torno a él hace meses. Es padre. El cantante tuvo un hijo con la francesa Sophie Brousseau, una ex estrella de cine XXX bajo el alias de Rose Divine. Según las letras del canadiense en, Emotiones, solo vio a la mujer dos veces y tiene que lidiar con que su hijo viva en Europa mientras él está en EU. No estaba escondiendo a mi niño del mundo, estaba escondiendo al mundo de mi niño, rapea en el tema.